Ojos divinos que cada que me miran provocan fantasía, provocan tentación Ojos divinos que cada que me miran la vida se me olvida y quiero el corazón Siempre que caigo en tu red el veneno de tu miel me hace mal y me hace bien Eres la dulce adicción que se vuelve seducción y ansiedad en mi interior Luego te vas, te vas, te vas, te vas, dejándome en los labios la historia de este amor Siempre te vas, te vas, te vas, dejándome en el alma un suspiro y un adiós Ojos divinos que cada que me miran provocan fantasía, provocan tentación Ojos divinos que cada que me miran la vida se me olvida y quiero el corazón Cada que te vio venir se quebo